Bueno, efectivamente nosotros podemos decir hoy día que se están cumpliendo los objetivos por el cual en algún minuto hicimos un proyecto para hacer una infraestructura como la que tenemos hoy día en nuestro estadio de Italo Composto. Y así otros como el gimnasio Luis Cruz Martínez, también el polideportivo, ¿no es cierto? Todo eso con una explosión de participantes como la que estamos viendo en este minuto justificamos plenamente. Y este es un proyecto de la Corporación de Educación. Nosotros estamos preocupados de tratar de acortar la brecha que está existiendo entre los estudiantes de la educación municipalizada, pública, con los estudiantes de la educación subvencionada o particular subvencionada. Haciendo eventos de este tipo nosotros logramos que se una la familia con el colegio. Hoy esta cantidad de personas están diciéndonos si queremos hacer este tipo de cosas. La mejor alternativa para los niños, para sacarlos de sus malos hábitos, para sacarlos de las malas ondas, es que hagan deporte. Que sientan, que ven que están haciendo deporte, su autoestima va creciendo porque van haciendo cosas que hace un tiempo atrás no hacían. Van habiendo adelanto en ello, en el tema físico. Yo estoy muy contento con lo que está haciendo la Corporación de Educación en el ámbito educacional, en el ámbito deportivo y estamos, tal cual les estaba diciendo, justificando con hechos y no con palabras, que este ha sido un real gobierno comunal preocupado de la educación pública.